Este Día del Niño, algunas valientes personas están compartiendo sus testimonios para hacer visible el sufrimiento que atravesaron muchos niños y adolescentes a manos de sacerdotes de la Compañía de Jesús. ¿Están listos para conocer más sobre la publicación Pederstia y los testimonios que contiene? Este 12 de abril, mientras celebramos el Día del Niño, es crucial recordar a aquellos que han sufrido abusos en su infancia. En Bolivia, la organización Somos Sur ha dado voz a las víctimas de abuso sexual eclesial, quienes comparten sus experiencias en una valiente publicación llamada Pederstia. El testimonio de las víctimas revela la dolorosa realidad de décadas de abuso encubiertos por una estructura que los protegió. Este material destaca la importancia de escuchar y creer a las víctimas, así como de buscar justicia y prevenir futuros abusos. El escándalo de los abusos clericales en Bolivia salió a la luz en abril de 2023, cuando se reveló el diario secreto del sacerdote español Alfonso Pica Pedrajas, quien confesó haber abusado de 85 menores de edad desde los años 60. Este fue un momento crucial que llevó a la detención domiciliaria y arraigo de curas y acusados de encubrir estos delitos. El escándalo de los abusos clericales en Bolivia salió a la luz en abril de 2023. El sacerdote jesuita, quien falleció en 2009, mencionó que informó repetidamente a sus superiores sobre los abusos y que ellos lo encubrieron. Wilder Flores, un exalumno y víctima, compartió, No éramos conscientes de cuántos éramos, éramos demasiados. Después de que se revelara el diario del sacerdote pedófilo, comenzamos a encontrarnos y nos dimos cuenta del terrible sufrimiento que compartíamos. Como resultado de esta situación, dos sacerdotes, Marcos Recolons y Ramón Alex, fueron llevados ante la justicia en Bolivia por primera vez. Fueron sometidos a detención domiciliaria y se les prohibió abandonar el país. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Hasta un próximo episodio de Sangre, Dolor y Lágrimas. Sangre, Dolor y Lágrimas.